¿Qué es lo que se llama? Una acentuación por frase Porque... Y por ejemplo... Eso, eso, eso Llevar el do en modo Así como... Eso, excelente Uy, uy Camilo tiene como muchas imágenes de la música que está componiendo y por ahí lo que a mí me tocó fue limpiar un poco todo eso porque él quería de todo, quería el hogarífuna, la playa, el cielo los colores que él se imaginaba quería diferenciar mucho esta producción de Arbitrío quería que fuera un disco que la gente viera y le llamara muchísimo la atención la temática central del disco estaba dentro del jazz, del latin jazz y fue un intento de llegar más a nuestro pueblo por eso hay temas cantados tratar de contarles algo de las experiencias que tenemos Estoy muy agradecido con los autores poetas líricos hablo por ejemplo de Carla Lara que también se involucró en uno de los temas Guillermo Anderson que aparte de que también él contribuyó con la lírica de dos de los temas en el disco también seleccioné el tema Acosta y Calor en Locanta y a nosotros nos parece que es un resultado excelente de mezcla de diferentes estilos ¿Quieres? ¿Quieres? Ok, eso es por ahí ¡Guché! Rolando Chichimán Sosa que llegó incluso al momento de crear formas musicales dentro de la cultura de Arbitrío donde buscar en los pueblitos sus raíces para algunos de los temas que presentamos que están en el disco en el disco Música Desarrollar una idea rápidamente y sobre cualquier tema Pero en el caso mío no es así En el caso mío son instantes mágicos, inesperados Música Desde el piano, nada más y nada menos que el maestro Camilo Morea Un aplauso fuerte para Camilo Música 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 El disco es totalmente en vivo No hay edición así como engaños De que el suelo se repitió 50 veces y hasta armarlo Típicamente se dice así Pero aquí no Los suelos son muy espontáneos Son hechos ahí, al momento Son guitarras, muchos amplificadores Mucha bocina, aire Moleculas que se mueven dentro de la producción Entonces es un disco totalmente diferente Música 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 Creo que la solidez de Camilo afortunadamente ha permitido que la gestión vaya más rápido de lo que comúnmente se da y también Camilo se acerca a Terco Producciones en un momento en el que nosotros ya, a diferencia del disco anterior de Carla, ya tenemos un prestigio, ya nos conocen y es más fácil para nosotros tocar puertas. Yo creo que ya estamos en el momento de poder decir, tenemos un material hecho totalmente en Honduras, un material de calidad y un material que también puede ser de exportación. Esta propuesta que estamos trabajando es más moderna y lo ubica mejor a él en el universo del jazz, que un poco la idea es de ver el disco afuera y competir con esas portadas más clásicas. Es una cosa muy difícil, no solamente por lo que significa el aspecto económico, conseguir el patrocinio, la ayuda, sino también porque no existe una plataforma adecuada en nuestro país por la cual podamos los artistas de la música y tener una forma de expresión. Llegar a hacer este disco es para mí casi un milagro. Ese es un detalle lindísimo que involucró la buena voluntad del amor de muchas personas. El corazón. ¡Bravo! ¡Imprime! ¿Qué? ¡Pío, manati! Un solo ritmo de garefona y hay más, bastante más. Te quiero, como el rocío de cada mañana. Te quiero, como se quiere lo que uno te engaña. No verte es agua mala, un tiempo vano, frío del alma.